Espera de amor, este es No lo guardes, yo te lo pido Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da de cuenta Te apoyo la danzabana porque está viejo y cansado Por eso yo te pregunto otra vez Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Amor la compra y venta Amor que es del pasado Bebe, 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 bebe Vámonos, vámonos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vámonos, vámonos Es que mi vida yo la prefiero vivir así No te importa mi dolor No te importa mi dolor Olvídalo, olvídalo, olvídalo Vámonos, vámonos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vivir así Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Sonny Bravo Un aplausito para Sonny Bravo Uno solo, uno solo Y dicen Pampoleo, pampoleo Es que mi vida Yo la prefiero vivir así Y sin ti Pampoleo, pampoleo Amor que de contrabando Empieza y termina Pampoleo, pampoleo Llamadas, llamadas El que danza no apaga Ya lo verás, ya lo verás Pampoleo, pampoleo Es que mi vida Yo la prefiero vivir así Vamos Bamboleo, bamboleo Creo, creo que cuando te fuiste, eso es lo mejor que hiciste Bamboleo, bamboleo Amor que dejo grabando, empieza y termina cuando Bamboleo, bamboleo Que mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Voy a dejar al mundo que siga Y ya veré que hago con mi vida Beber y sentir Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo